Nadie te quiere, todos te odias, mejor me como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito Es que ustedes están muy chavos cuando sonaba esta rola, a ver si se la saben Ramón Yo creo que sí, tengo pendiente, que se escuche el coro Fabi, venga Hola soy ficha roja y yo soy la ficha azul Hola yo soy el dado, ahora dime quién eres tú ¿No se la saben? ¿Cómo? ¡Hija! Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la cubana Ahora de reversa mami, de reversa, de reversa, de reversa, de reversa, de reversa Y aguas con los pisotones Seguimos bailando, venga Eso, un saludo a la cámara Están saliendo en vivo y no se han dado cuenta, hombre La mucura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella La mucura está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella Gracias.